Mi novio tiene una novia Más bonita sí se da, pero más graciosa no Ole, ole mi matate y con sangre de tu feira Ole, ole mi matate y con sangre de tu feira Niño, me resucitate Ronda mi calle, ole, ole, ronda mi calle Ronda mi calle, moreno garboso Ole, ole mi vida, moreno garboso Ole, 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 ronda mi calle Ronda mi calle y dice que me quiere Ole, moreno y ole Y dice que me quiere, que ole, ole Más que a su madre Esta es la vía Aquel que más promete Ole, y esta es la vía Aquel que más promete Ole, ole, más pronto olvida Lo tira al pozo Lo tira al pozo Lo tira al pozo El clave que me dice Lo tira al pozo Yo no quiero un clavele De ningún pozo Ay, que me pesa Del tiempo que lo tuve Ay, que me pesa Del tiempo que lo tuve Y en la cabeza Anda, quiere Tierra mala y no sirve Anda, quiere Tierra mala y no sirve Ni pa' clavele Quisiera verte Ole, quisiera verte Quisiera verte En el campo del poro Ole, mi vida Y ole En el campo del poro Mi alma Quisiera verte Quisiera verte Porque me han alabao Ole, mi alma Y ole Porque me han alabao Mi vida Que eres valiente Verde Quisiera Y en el campo del poro Ole, verte Quisiera Porque me han alabao Mi alma Quiere una fiera